Estos parámetros lo que van a hacer es controlarnos esa cantidad de tiempo cuando comienza a actuar el compresor y cuando deja de actuar el compresor y dependiendo de cómo manejemos esos parámetros pues vamos a tener uno u otro resultado. Si ponemos un ataque supremamente corto el compresor va a actuar de inmediato lo que quiere decir que si tenemos por ejemplo como en esta señal que es una batería ahí el compresor casi no está actuando de hecho acá podemos ver que se está moviendo muy poco si yo quito acá este threshold ahí no está funcionando el compresor si ahí no está haciendo ninguna función pero si yo comienzo a bajar el threshold es decir a bajar el umbral si que va a comenzar a actuar el compresor acá podemos ver por ejemplo que está comprimiendo casi 10 decibeles vamos a dejarlo por acá en 20 y vamos a comenzar a mover este ratio ahí estamos aplicando una compresión supremamente exagerada si nosotros bajamos este ataque a 0 milisegundos lo que va a pasar es que va a actuar tan rápido que va a quitar todo el golpe de la batería es decir cuando el golpeador le pega a la membrana del bombo hay un cierto clic ese clic lo va a quitar porque el compresor está actuando tan rápido que inclusive ese clic lo controla completamente si si yo aumento el tiempo de ataque ustedes se pueden dar cuenta aquí o escuchando se pueden dar cuenta que suena el primer golpe aquí no suena ahora depende de lo que yo quiera hacer con esta batería voy a dejar que suene o que no suene por ejemplo el release es el tiempo que tarda en dejar de actuar aquí comienza a actuar y aquí se demora un montón de tiempo en dejar de actuar lo que quiere decir que no ha dejado de actuar todavía el compresor cuando ya viene y actúa de nuevo por eso aplana completamente la señal ahora si ustedes se dan cuenta lo que yo estoy haciendo acá es una compresión extremadamente agresiva no utilizaríamos este tipo de compresión para una mezcla pero la mejor manera de entender el concepto de cómo funcionan los compresores es utilizando sus parámetros de la manera más agresiva para lograr entender realmente qué es lo que hace el compresor y cómo es que actúa un compresor ahora acá yo tengo distintos tipos de compresores voy a dejar estos parámetros tal cual si son parámetros extremadamente exagerados no se usarían así en una mezcla pero nos van a poder brindar una cierta idea de qué es lo que hace cada uno de estos compresores aquí está la señal sin comprimir aquí está la señal con el compresor si ustedes se dan cuenta parece que la hubiera achatado así la está obligando a estar ahí completamente comprimida completamente aislada ahí en ese rango y no la va a dejar mover de ahí pero muchos de estos modelos de compresores además de hacer esto brindan también una cierta cantidad de armónicos y eso va a generar que el sonido cambie vamos a ir pasando uno por uno y y y y Entonces como ustedes pueden ver cada uno de estos compresores brinda un color diferente En otro video les voy a mostrar una prueba para lograr captar y lograr ver en un ecualizador Cómo afecta a la señal cada uno de estos compresores pero eso va a ser en otro video Esta es básicamente la función del compresor Trabajar con las dinámicas de nuestro instrumento y además agregarle un cierto color Dependiendo de qué instrumento o qué fuente sonora estemos tratando con el compresor Asimismo vamos a necesitar determinado tipo de compresor Entonces lo que yo les recomiendo antes de iniciar a ver los otros procesos de compresión Que son un poco más complejos Los invito a que busquen en su software cuáles son los tipos de compresores que ustedes tienen a su disposición Y comiencen a hacer este tipo de pruebas con alguna señal A mí me gusta mucho la señal de la batería para este tipo de pruebas Porque tiene sonidos percutivos pero también tiene un amplio rango de frecuencias Desde frecuencias muy graves hasta frecuencias muy agudas Eso permite que podamos ver muchísimo más las características de este tipo de herramientas Los compresores Eso es todo por ahora amigos Si les gustó este video no olviden poner pulgares arriba Comentar el video y compartirlo Recuerden abajo están mis redes sociales Me pueden escribir para cualquier duda, para cualquier inquietud O para cualquier sugerencia Estamos dictando clases online Así que si están interesados Escríbanme a redes sociales y con gusto les doy toda la información Mi nombre es Dani Cabezas y les deseo a todos ustedes muchísimo éxito en esta travesía musical Para todos, un abrazo y bendiciones No te looks les doy todo ¡ospira! También me gusta ¡Veїle! Impresa! Apoio Apoio Vem Apoio 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 Apoio